Ok, ustedes saben de la cuenta de que me perdí, la cuenta de Twitch, FantaGamerCS, pero tengo algo, la podré recuperar, vamos a ver. Bueno, este video es solicitado por Nach y Axel Chimery Gamer, su nombre es real, porque en el disco me chequeque. Su nombre era Axel Chimery Gamer, bueno, quiero decir una cosa, bueno, ustedes saben que mi cuenta ha sido eliminada por accidente, porque Nach tenía que usar como una cosa de Nasty, pero, o sea, eso no puede, chicos, no prueben auto-clic, porque la PC todo la explota, se te va al directo, te borran todo en el Twitch, pero hay un, hay algo. Vean, la letra R arregla todo, ¿no? Pero cuando toqué la letra R, algo pasó, un accidente, pero ya sabemos, no importa. A ver si puedo recuperar mi cuenta de Twitch, pero igual, eh... No, no es solo que me, que me, que se sacó el Steam, pero también se quitó mi cuenta de Roblox, ahí en la imagen esa. O sea, ven acá, no está la imagen, que era, pero bueno, ya, no, no importa, no importa, pero, o sea, o sea, ¿qué hacemos? Digamos en los comentarios qué hago. Si regreso a mi cuenta de Twitch, o espero a mi directo de YouTube, así que, eh... Vamos al vídeo. Bueno, mi cuenta, como les dije una vez más, Mi cuenta de Twitch ha sido en mi nada. No tenemos razón, ni nada, pero, ¿quién importa? Así que, Flippy, Natch, eh, dime en los comentarios qué hago. Si recupero mi Twitch, o espero a mi directo de YouTube, ¿qué hago? Bueno, eh, espero que voy a ver mi Twitch, porque si no, nunca podré hacer stream. Así que, gente, ayúdenme a arreglar mi cuenta de Twitch. Voy a ver, voy a hacer login de nuevo, voy a hacer login de nuevo, y ahí va a estar, todo bien. Y después, bueno, tengo que sacar también la foto del perfil, mi libro, ok. Así que, gente, Bueno, vean todo este vídeo, ahí es donde me van a recuperar mi cuenta, y bueno, yo soy FantaGames, y nos vemos. Adiós.